¿Qué es el imperialismo informal? La palabra nace con una sesión negativa en el siglo XIX y denuncia no sólo la continuidad de prácticas imperiales después del fin de los imperios del antiguo régimen, sino también la construcción de una nueva tipología de imperio, caracterizado por una marcada estructura reticular, potencialmente global, que se despliega desde los diversos centros imperiales en numerosas extremidades, que tocan espacios contiguos e incluso superpuestos, generando más conexiones. A pesar de la espectacular expansión en Asia y África en el siglo XIX, este nuevo tipo de imperio nace a partir de la reconfiguración imperial de la era de las revoluciones, que tiene en las Américas un turning point. Su gestación tuvo la iniciativa de los agentes británicos en la América ibérica entre 1807 y 1815, por razones vinculadas a la guerra mundial en consul contra Francia, un momento fundamental y disparador. Aunque los agentes de otros centros imperiales ya habían sido activos en la América, su iniciativa no se desarrolló en una conjuntura comparable a la que, con los acontecimientos de 1808 en la península ibérica, puso, por así decirlo, a la Marina Británica como guardiana de la lealdad de las colonias a la coalición antifrancesa. La apertura del comercio en el espacio hispanoamericano respondía al interés en la inseguridad estratégica de una región clave para el control de rutas, tanto las que atravesaban el capo de Hornos como las que se dirigían a Asia a través del capo de Buena Esperanza, pasando cerca de Brasil. También encarnaba un interés en abrir un mercado en un contexto de cierre del comercio neutral y de la escarcez de reservas del barco de Inglaterra, con la consecuente necesidad de plata para financiar la guerra. Las prácticas de penetración británica implementadas mientras era imposible controlar los territorios hispanoamericanos a través de las iniciativas directas de conquista, que de hecho resultaron un fracaso en este periodo, proporcionaron no solo un modelo para la expansión de otras potencias, sino también la base para nuevas relaciones de fuerza. La política británica limitó la penetración de las potencias enemigas en Hispanoamérica, contribuyendo a evitar la creación de nuevas colonias de viejo tipo. Esta política no era antiimperialista o no intervencionalista, como argumentó por ejemplo el historiador Christopher Plath, era una nueva política imperial. El concepto de imperialismo informal no define los resultados de la acción imperialista, ya sea la creación de un imperio formal o informal o ninguno de los dos, sino la naturaleza de esta expansión y sus medios. Ronald Robinson y John Gallagher, en el artículo que abrió el debate sobre el tema en 1953, escribían que la construcción imperial en el siglo XIX era perseguida «by informal means, if possible». Los medios informales distinguen el imperialismo informal dal imperialismo. El espacio privilegiado del imperialismo informal es la política oficiosa, las negociaciones de agentes locales estratégicamente ubicados en la encrucijada de redes políticas y económicas de interés imperial, que responden, al menos de manera extraoficial, a este conjunto de instituciones que Robinson y Gallagher han llamado de «official mind». Sin embargo, también hay agentes involuntarios del imperio. Comerciantes, empresarios, científicos, migrantes, todos son vectores de una expansión de una naturaleza profundamente diferente de la del colono que trae el Estado consigo, para citar a John Robert Sealy, típica de los antiguos imperios coloniales. Los agentes del imperialismo informal no traen consigo el Estado de origen, sino estructuras económico-políticas homogenizadoras, son vectores de globalización. Lo que sirve al imperialismo, además de una fuerza suficiente en el centro, productiva, militar, fiscal, es la permeabilidad de las estructuras político-económicas en la periferia, que le permita a los portadores de intereses imperiales penetrar en las sociedades receptoras sin salir de su mundo ético y jurídico y sin abandonar prácticas consolidadas. Cuando se pasa a un imperialismo explícito, significa que algo no ha funcionado. El imperialismo informal se configura como una influencia estructurante, entonces, efecto de estrategias no oficiales de expansión implementadas por razones generalmente defensivas, donde se había creado o se estaba creando un vacío de poder. En 1994, Tony Hopkins enriqueció el marco teórico de Robinson e Gallagher al definir el imperialismo como un proceso de erosión de elementos de la soberanía a través del exerjicio del poder. Lo hizo usando la distinción entre un poder estructural y un poder relacional. El primero es el poder de establecer las reglas del juego. El segundo es la capacidad de los jugadores para hacer el mejor uso posible de sus cartas. También enfatizó la función habilitante del poder. Hacerse indispensables como proveedores de medios para alcanzar objetivos significa ejercer un poder que puede ser un instrumento de imperialismo. Esto confirma la importancia de la teoría periférica de Robinson. No se trata de utilizar la canonera to demolish a decarcitrant state in the cause of British trade, sino de establecer las reglas del juego a través de la convergencia de intereses en torno a instituciones cuya estabilidad y eficiencia el centro imperial puede garantizar. Se trata de crear directa o indirectamente estructuras eficientes en términos de seguridad imperial, pero adecuada a las necesidades de los stakeholders en la perifería. Robinson y Gallagher hablaban del imperialismo de libre comercio, principalmente para superar la idea de un libre comercio ideológico antiimperialista de época medio-victoriana. Sin embargo, el periodo de las guerras napoleónicas y de las guerras de independencia es central en el artículo de 1953. Definir un proceso de erosión de elementos de la soberanía, donde la soberanía aún está en construcción, como en el caso de las repúblicas de América Hispana, puede parecer contradictorio. Pero es donde la soberanía está en construcción que la función estructurante de la expansión puede desempeñarse de manera más efectiva. El apoyo a la apertura del comercio es un medio del poder imperial para fortalecer su presencia en un territorio, confiando en parte la defensa de los intereses imperiales a los agentes sobre el terreno, los comerciantes precisamente, junto con las figuras de soporte institucional como las redes diplomático-consulares y la marina, que generalmente favorecen la creación de soportes adicionales para públicos, como las asociaciones de mercantes y privados, incluidos los órganos de información de las colonias extranjeras. Las interrelaciones entre estos elementos se basan en instituciones informales, como vínculos personales, relaciones internas de un grupo, y reglas no escritas del juego, como las del parentasco y del patronasco. Un soporte institucional formal y público a disposición de las comunidades mercantiles en los puertos más importantes era claramente el nombramiento de un cónsul. Límites para el nombramiento y reconocimiento son evidentes en el caso de los cónsules enviados a Hispanoamérica después de 1810, como el británico Robert Stepos y el estatunitense Joel Poinsett. Obtuyeron la designación de sus gobiernos, pero su papel fue reconocido de manera no oficial por la posición de formal neutralidad de sus países entre España y las colonias rebeldes. Stepos, a cuya historia dediqué mi tesis doctoral, jugó el papel de cónsul en Buenos Aires hasta 1820, reconocido informalmente como tal también por sus notorios lazos familiares con Lord Casseregg. Obedecía a Stepos al Foreign Office, a Lord Casseregg, que era el Foreign Secretary, pero oficialmente no existía, lo que le otorgaba amplia libertad en sus relaciones con los independentistas. Podríamos definir la función de estos cónsules oficiosos como un soporte institucional informal para los comerciantes en América del Sur, además de un medio de influencia política. Existen varios casos que interesan a diferentes potencias, incluida la Francia, de la restauración de uso de representantes consulares y diplomáticos informales. Los analicé en otros trabajos. Aquí me interesa hacer otra cosa. Me interesa la función de soporte institucional informal que podemos atribuir a los representantes de las comunidades mercantiles y a su forma de organización, incluso cuando no estamos frente a cónsules diseñados. Y esto es posible cuando se trata de personajes que estaban en contacto con algún departamento de su propio gobierno o en el caso de una asociación, cuando era un instrumento de coordinación y presión gestionado en conjunción con un oficial británico como un oficial de la Marina, un embajador en un territorio cercano. Los vínculos informales, las instituciones y los soportes informales son todas herramientas del imperialismo, entendido como una influencia estructurante capaz de cambiar las legas del juego. Aquí se analiza su acción combinada en el Río de la Plata. Queremos reconstruir las opciones y el equilibrio de fuerzas para ver si podemos hablar de una influencia estructurante de las redes británicas en el momento de la revolución que ha sido un centro propuso de la independencia hispanoamericana. Los comerciantes británicos llegaron al Río de la Plata por la primera vez en masa con los refuerzos enviados desde Londres después de la expedición del Comodoro Home Popham en 1806 que tuvo como consecuencias la conquista poblacional de Buenos Aires y la transferencia de su tesoro a Inglaterra. Al llegar las noticias sobre la reconquista de Buenos Aires por parte de los españoles al mando de Jacques de Liniers, que era un soldado francés al servicio de España, el World Secretary, Lord Cassidy, escribió al gabinete un memorándum. Si Napoleón, aliado de España, hubiese controlado de manera total a los recursos de las colonias españolas, y se entiende claramente la plata, Inglaterra se había visto obligada a apoyar e incluso provocar su independencia, estableciendo monarquías bajo el control de soberanos aliados, como por ejemplo los Borbones de Francia. Inglaterra debía mostrar a los hispanoamericanos que no estaba interesado en conquistar territorios. Escribía Cassidy, Las invasiones británicas a Buenos Aires habían procurado pocos aliados en la élite porteña. Solo dos vecinos habían estado dispuestos a ponerse al servicio de Londres, el exsecretario de Liniers, Saturnino Rodríguez Peña, y Manuel Anisito Padilla. Peña y Padilla habían tratado sin éxito de convencer a otros vecinos de que se podía buscar el apoyo inglés para obtener la independencia. Sin embargo, dos años después, las semillas de 1806 comenzaron a dar sus frutos. Napoleón controlaba ahora el continente europeo y podía aplicar de forma rígida la prohibición de comerciar con Gran Bretaña. Simultáneamente, los Estados Unidos decretaron el embargo de su propio comercio como represalia por la volación de sus derechos de neutrales. El cierre formal del comercio entre Inglaterra, los neutrales y la América Española, marcó el final de los llamados bullion contracts, que eran acuerdos privados del tesoro británico que le habían permitido al tesoro británico interceptar parte de la plata hispanoamericana. Esta situación casi desesperada produjo oportunidades extraordinarias para Gran Bretaña, como se sabe. El intento de Napoleón de obligar a Portugal a respetar la prohibición de comerciar con Inglaterra llevó a la invasión francesa de la península ibérica, que tuvo dos consecuencias. Primero, la familia real portuguesa fue escoltada por la marina británica Rio de Janeiro, donde Gran Bretaña fundó una estación naval estratégicamente crucial y donde se abrió el comercio directo con los británicos. Desde Brasil, estos últimos ahora podían facilitar el contrabando con Hispanoamérica, como se le ordenó a hacer al embajador en la corte portuguesa, Lord Stratford. Segundo, Napoleón puso a su hermano Giuseppe en el trono de España. La separación de América Hispana de su madre patria parecía entonces urgentemente necesaria en Londres y Casterwick hizo preparar una expedición al mando de su amigo y protegido Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. Sin embargo, las juntas antifrancesas en España solicitaron una alianza y Wellesley recibió de Casterwick la contraorden de elevar sus fuerzas, no a Hispanoamérica, pero a la península ibérica para guiar la resistencia antifrancesa. A través del almirante de la estación naval El Río de Janeiro, William Sidney Smith, Casterwick envió entonces su agente James Bark a Buenos Aires para difundir la noticia entre the Friends of Independence de que Gran Bretaña apoyaría ahora la independencia de la América Española solo en caso de derrota de la alianza antifrancesa en España. Además, Sidney Smith patrocinó la propuesta de nombrar regente de los territorios españoles en América, Carlota de Borbón, infanta de España y esposa del príncipe regente de Portugal. Y esto habría podido ser una forma de ver a un soberano bastante leal a Inglaterra, amigo de Inglaterra, coronado en Esparoamérica. Rodríguez Peña, que era en contacto con Sidney Smith, estaba construyendo desde Brasil una red carlotista en Buenos Aires que incluía a Manuel Belgrano, Juan José Castelli y su hermano Nicolás Rodríguez Peña. En esta red se insertó también el médico y comerciante inglés James Paraguacien, que fue capturado por las autoridades españolas en Montevideo en posesión de propaganda carlotista destinada a Buenos Aires a través de la red de Peña, justamente. Paraguacien sería defendido por Castelli durante su procesamiento. En agosto de 1808 había llegado a Río de Janeiro la impresionante cantidad de barcos y de mercaderes británicos que presionaban para ingresar a las colonias españolas. Entre ellos estaba Stepos, que era el informante de Castellet, como hemos visto, y su pariente, y futuro cónsul. En Brasil, Stepos se relacionó con el mencionado agente de Castellet, Barc, que lo señaló como su sustitudo, y se asoció con Thomas Kinder, que había obtenido de Sidney Smith el permiso para repartir hacia Buenos Aires en el barco que llevaba justamente los comunicados oficiales sobre la alianza con Gran Bretaña dirigidos a Liniers, ahora Virrey. Fue uno de los primeros comerciantes ingleses que volvieron a Buenos Aires después de 1807 y probablemente negoció con Liniers la apertura informal del puerto. Fue en contacto con Paraguacien durante su cautiverio, digo Kinder, y varios años después, en 1822, el mismo Paraguacien, en tanto que enviado del protetor del Perú, San Martín, negoció con Kinder en Londres el primer préstamo a un Estado latinoamericano. Junto con Kinder en 1808, Stepos fue un protagonista del sistema del contrabando tolerado que funcionaba pagando sobornos a personas relacionadas con Liniers como su ayutante de campo, con quien vivía Kinder en la casa de Thomas Antonio Romero, y su amante, l'amante de Liniers, Anne Perichon, esposa de Thomas O'Gorman, involucrado en los bullion-contras del tesoro británico. La presencia de decenas de buques mercantes británicos armados y de algunos navios de guerra y la amenaza de invasión portuguesa desde Brasil, que solo los británicos con su influencia podían detener, justificaban la política de tolerancia del contrabando de Liniers. De hecho, pero el hecho de que los ingresos del comercio ilegal se desviaban hacia la familia de Liniers reforzaron las sospechas sobre una posible traición de Liniers que era francesa en favor de buena parte y llevaron al gobernador de Montevideo a dejar de obedecerle con el apoyo de algunos comerciantes británicos. A fines de mayo de 1809, el enviado de Canning a Sudamérica, Alexander McKinnon, un comerciante previamente activo en Nápoles, deserbacó en Montevideo para entregar al gobernador copias de importantes circulares del foreign secretary Canning. Fue recibido con honores y cortesías por ser un enviado de Canning y se convirtió en el punto de referencia de la comunidad británica. La presencia de la estación naval británica en Río de Janeiro, la influencia del embajador inglés de la corte portuguesa y, consecuentemente, su capacidad para amenazar o proteger a las comunidades del Río de la Plata en el contexto de la alianza común contra Napoleón, mientras que no podía llegar gran ayuda militar de España, posicionaban al almirante, que ahora era Michael de Corsi, y el embajador Strenford como líderes de hecho de la coalición antifrancesa en el Atlántico Sur. Su presencia era un soporte institucional de valor para la comunidad británica en Río de la Plata. Las circunstancias daban amplio poder de negociación a cualquier residente que estaba en contacto directo con las autoridades británicas en Londres, pero también en Río de Janeiro. En el caso de McKinnon, este poder de negociación quedó claro cuando decidió vender a Buenos Aires el cargamento que traía de Inglaterra y el gobernador de Montevideo, que estaba en pleno conflicto con Buenos Aires en la época de Liniers, amenazó la confiscación del buque. McKinnon respondió que consideraba la amenaza una declaración de bloqueo del Río de la Plata, un acto de hostilidad contra una nación amiga sobre el cual se encargaría de informar el almirante en Río de Janeiro, y al final llegó sin problemas a Buenos Aires, desde donde en septiembre escribió a Canning sobre las negociaciones preliminares con el nuevo virrey Cisneros, reconocido también ahora por Montevideo, para abrir oficialmente el comercio directo con los británicos. Había ahora la necesidad de ingresos en las arcas públicas porque el contrabando tolerado no la permitía. El decreto del 6 de noviembre de 1809, de apertura formal del comercio con los británicos, no logró satisfacer las necesidades de los comerciantes británicos, que no podían residir legalmente, ni tener propietades inmobiliarias, ni almacenes, ni en Buenos Aires, ni en el virreinato, mientras que en el periodo de Liniers informalmente podían. En teoría solo podían cargar y descargar sus productos de los barcos y entregarlos a los comerciantes españoles o criollos. Como señaló Steppels, había el timor que la apertura del comercio directo con Gran Bretaña tuviera como consecuencia la escarcez de plata, cuya exportación, por lo tanto, estaba severamente limitada. Se necesitaban 12 cargas de productos argentinos para igualar el valor de un cargamento de manufacturas británicas. Muchos continuaron practicando el contrabando entonces entre los británicos y mucha plata fue exportada así. La Junta Consultiva, que propuso las disposiciones complementarias del decreto de Cisneros, que eran algunas de las cuales eran bastante liberales, estuvo compuesta, entre otros, por el anfitrión de Kinder, Tomás Romero, Cornelio Saavedra y Juan Larrea. Los últimos dos tendrían un papel central en la Revolución de Mayo. Larrea será, además, uno de los más activos consignatarios de los británicos, incluso de Steppels, que apoyaría en la fundación de su saladero justo después de la Revolución. Entonces, hay redes muy fuertes británicas en la época. A los británicos se les aseguró, según McKinnon, from the proper sources, probablemente from Cisneros, que las medidas más restrictivas solo tenían el objetivo de proteger al gobierno local de la desaprobación del gobierno español, pero que ningún inglés sería molestado. Empero, como señaló McKinnon escribiendo a Canning, «These are only words, the other is a Britain law». La precarietad de los comerciantes británicos en este periodo quedaba clara. Pocas semanas después, de hecho, Cisneros le ordenó a los mercaderes británicos de abandonar el virreinato en ocho días, justamente porque no respetaban el nuevo regulamento, como le explicó Cisneros al capitán Doyle. Este último, el capitán Doyle, le había aconsejado a los comerciantes británicos, para tener un instrumento de presión adicional, de organizarse en un comité compuesto por al menos dos corresponsables de ministros británicos, como McKinnon, que era el presidente, y era vinculado a Canning, y Stepos, que era miembro de su organismo dirigente, y era vinculado a Cáseric. Se trataba de un soporte institucional informal, una iniciativa local, pero conectada a la official mind. Los representantes de los comerciantes pidieron formalmente al capitán Doyle que interveniese con el virrey, que le concedió entonces cuatro meses para cerrar sus negocios. Los británicos se opusieron, argumentando que tal disposición era contraria al artículo 13 del artículo 15, de la Junta, que abrió el comercio. Pero el regulamento también establecía que los británicos no podían residir en el virrey nato, y Cisneros a este punto le pidió a Doyle que todos los que no tenían nada para venderse lejasen del puerto. Los comerciantes recurrieron entonces a sus soportes, el río de Janeiro, que tenían, como hemos visto, amplio poder de negociación. El embajador Strayford describió a Cisneros, pero parece que fueron más efectivos los «Two or three small vessels of wars» enviados por de Corsi. El 27 de enero, de hecho, llegó a una respuesta bastante conciliatoria del virrey, con la cual McKinnon se sentía bastante satisfecho, como para hacer creer también a algunos historiadores, entre los cuales John Street, sobre la base del estudio parcial de su correspondencia, que la orden de expulsión había sido revocada. Pero no era así. Staples y McKinnon pensaban que la decisión de Cisneros de expulsar a los británicos había sido empujada por los viejos españoles. Según el informador de Casfrey, Staples, estos eran «gillus of the influence which the British may acquire». La palabra «influenza» como objetivo de la política británica en la época es una constante en los documentos. Además, McKinnon le escribió a Canning reconociendo que «the ungovernable loquacity of coffeehouse politicians among some of our country contributes not a little to direct those harsh measures respecting our residents». Los barcos ingleses traían a Buenos Aires noticias sobre la crisis de España, la cual se discutía, y tras las órdenes de Cisneros, los alcaldes de barrio cominciaron a señalar sospechosos fomentadores de la inquietud entre los extranjeros, pero parece que los subversivos británicos fueron solo amonestados y no fueron echados o expulsados, mientras que otros extranjeros sabemos que sí fueron expulsados por el virrey. Stepos no ocultaba a su patrón su convención de que era inminente un cambio político en Buenos Aires. Proporcionó datos sobre el arsenal del virrenato desprovisto de una defensa militar seria. Adjuntó a esta información una lista de los navios británicos que ingresaron con bienes de contrabando en el periodo de Liniers para demostrar que el valor del contrabando británico era aproximadamente de 1,6 millones de libras esterlinas que, sumado al tráfico norteamericano y portugués, llegaba a 2 millones en Buenos Aires y Montevideo. Además, alrededor de 40 buques británicos habían exportado ilegalmente plata entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas cada uno. Si el comercio hubiera sido legal, el virrenato de Río de la Plata había obtenido, decía Stepos, de este comercio, 500.000 libras esterlinas para gastar en defensa militar. La apertura estable del comercio era entonces necesaria para el buen éxito de la lucha común contra Napoleón. Stepos ya había comenzado a vender algunas armas, como después de la Revolución harían masivamente sus socios, especialmente John McNeil, que financió también las campañas de San Martín. Cisneros no había retirado la orden de expulsión y en abril de 1810 extendió el plazo hasta el 18 de mayo de 1810. El día 14, como sabemos, un buque de guerra británico llegó con la noticia de la conquista francesa de Andalucía. La España antifrancesa solo sobrevivía ahora en una pequeña extensión de tierra y la autoproclamada regencia de Cádiz tenía una autoridad cuestionable sobre las colonias. Después de la renuncia a intervenir en las colonias españolas, Casberg había mantenido la opción de apoyar su separación de España, a la que son vinculados también los planes carlotistas, por lo menos desde el punto de vista de Buenos Aires, en caso de derrota de las fuerzas antifrancesas en la península ibérica. Por lo tanto, es muy probable que estos acotecimientos fueron leídos como la ocurrencia de tal condición, y no solo por los británicos, pero también por los locales vinculados a su red. Cisneros trató sin éxito de evitar que la información se propagase, de hecho, y el 18 de mayo volvió a decretar la expulsión de los ingleses en ocho días, el 26 de mayo entonces. Sin embargo, los mismos integrantes del Partido Filobritánico en tiempos de Popa y del Partido Carlotista en tiempos de Sidney Smith protagonizaron la revolución que conocíamos bien, que depuso a Cisneros y el 25 de mayo llevó a la elección de una junta entregada justamente por Castelli, Larrea y Rodríguez Peña. Los buques de guerra británico en el puerto no intervenieron como habrían podido hacer a la luz de la alianza para defender Cisneros. El capitán Charles Montagu Fabián probablemente sabía que no estaba en marcha un cambio de régimen peligroso para la coalición antifrancesa. Por otro lado, no tenía muchas razones para defender a Cisneros que al parecer había recibido del nuevo gobierno de Cádiz la orden de cerrar las puertas al comercio británico. El año después, de hecho, las autoridades de Cádiz habrían respuesto al nombramiento de Stéphos como cónsul británico en Buenos Aires justamente que el comercio británico no estaba permitido en el Río de la Plata. Esta era la posición de Cádiz. Fabián, en Buenos Aires, se presentó a la nueva junta el 26 de mayo. El primer paso hacía un reconocimiento informal, digamos. Trató, obviamente, el asunto de la expulsión de los británicos. La junta respondió a través de la REA que los británicos podían quedarse y que iban a tener mucho más derechos que antes. Castelli expresó al capitán Fabián de la Marina Británica una opinión similar a la de Stéphos. El cambio del régimen había sido necesario para establecer un gobierno eficiente en el contexto de la guerra. En junio de 1810, Stéphos resuñó para Castelli los motivos de la revolución, desde su punto de vista, en tres puntos. Cisneros obtendrá que se retirar de las condiciones que se propone a la primera propuesta. Se supone a los mejores cuentos recibidos de España. Su proclamación por la despedida de los sujetos británicos ha llevado a este cambio de actividades. Esta parte de la historia del 25 de mayo, en general ignorada por la historiografía nglosajona, pero, por ejemplo, por Errifers o Jostrit o otros, pero no por la historiografía argentina, Fitte, por ejemplo, habla de este asunto, revela un amplio poder de negociación británico basado en la alianza contra Napoleón. Este poder tenía una función estructurante que se reconoce si la convergencia de intereses para dar una base sólida al comercio internacional de Río de la Plata manejado por los británicos. De los aproximadamente 90 buques que ingresaron alegramente al puerto de Buenos Aires entre el 6 de noviembre de 1809 y el 25 de mayo de 1810, 36 eran británicos y 28 españoles, incluso propietarios de comerciantes locales, 20 portugueses y 6 estuintenses. De los 12 buques que llegaron a Buenos Aires desde Europa durante este periodo, 10 llegaron desde el Unido y solo dos directamente desde Cádiz. Teniendo en cuenta la totalidad del año 1810, y 7 de los 155 buques que ingresaron al puerto de Buenos Aires eran británicos, mientras que solo 5 venían de España y de estos dos eran británicos. En 1810 llegaron 100 barcos procedentes de Baja. El 6% del tráfico entre Brasil y Río de la Plata estaba contra el país. Entonces, aprovechar las oportunidades abiertas para el comercio británico pero en este momento también hay problemas en el sentido de vender la producción local que probablemente Gran Bretaña podía garantizar mejor, digamos, un mercado más amplio. La presencia británica tenía entonces en general una dimensión habilitante en este momento. La base para el cambio provino del debilitamiento de la estructura imperial acompañado por el fortalecimiento tras varias pruebas de fuerza con las autoridades de Virrenato de las estructuras informales de la colonia británica era una zona franca, digamos, aunque precaria, que se justificó durante meses por la necesidad de la alianza contra el usurpador Bonaparte y por la superioridad naval, comercial y política británica en el contexto de la crisis de España. Los británicos no podían ser casados sin daños como ametía también Cisneros en sus comunicaciones con España y esto significa que el debate público alrededor de ellos quedaba en cierta medida libre. Soportes institucionales, formales, informales actuaron en conjunto asegurando para la comunidad británica un poder relacional y de negociación amplio que le permitió resistir y hacer prosperar su red hasta contribuir a cambiar las reglas del juego. El hecho de que la supervivencia de España antifrancesa no tan obvia en la época de la Revolución de Mayo hubiera llevado a Castellrega a elegir una política de formal equidistancia entre España y las colonias rebeldes no significa que los agentes británicos informales como Stepos y McKinnon pero también oficiales como Doyle, de Corsi, Fabián, Sine-Smith y Stranford hubiesen actuado independentemente del centro imperial cuando habían contribuito a crear las condiciones para un cambio radical hubo a lo sumo una discrepancia debido a los tiempos de las comunicaciones la official mind planeaba desde 1807 ejercer en Hispanoamérica una influencia suficiente como para contrarrestar desarrollos adversos a sus intereses evitando intentos impraticables de conquista el poder para ejercer esta influencia había sido adquirido localmente por los agentes británicos gracias a una combinación hábil y exitosa de poder estructural habilitante y relacional la nueva estructura política económica de Río de la Plata nació en un escenario de convergencia entre intereses locales e imperiales británicos tal que podemos hablar a través de los pasajes concretos descritos y de otros que podemos discutir después de imperialismo informal como influencia estructurante de las redes políticas económicas ingleses hispanas que puedan remontarse al final a Londres la official mind frenó la acción expansiva después del cambio de algunas condiciones los éxitos de Wellington en España que hacían de la guerra en España de la alianza con Cádiz un punto fundamental de la guerra contra Napoleón pero esto sucedió después que las extremidades de esta cabeza imperial se habían extendido hasta tocar Buenos Aires muy bien con Cádiz